La escuela de Yoloxinapa Guerreo, estudiantes y padres de familia, hoy les pido a ustedes unirse en este dolor que ya llevamos más de un mes sin saber nada en concreto de nuestros hijos. Los tres puntos que quiero mencionarles a ustedes son los siguientes. Primero, que nosotros como pelea de familia y estudiantes de Yoloxinapa Guerreo, les pidimos con vida a nuestros hijos de Yoloxinapa. Segundo, que el gobierno federal hoy dice con boca llena que nuestros hijos son narcotraficantes. Y tercero, que dice el gobierno que nuestros hijos ya aparecieron en nuestra casa. Cuando desgraciadamente no es así, y yo soy de la visión que yo vengo a darle a ustedes a conocer de que hoy Yoloxinapa y padres de familia les piden que se unan a la lucha. Hoy es Yoloxinapa, quizás hace rato son ustedes o mañana. Como puede ser de familia y yo se los digo, aquí estaré, pero le pido a Dios que esto no vuelva a pasar. En el año 2012, el 11 de diciembre, mata a los estudiantes de Yoloxinapa Guerreo. Y hoy, el 26 de septiembre del 2014, en la madrugada del 2017, desaparece Aguantibes Jóvenes Normalistas. La mayoría de ellos eran de primer año. Los invito, visiten la escuela Yoloxinapa Guerreo. Los jóvenes, ellos siembran flores de tempasucha, siembran maíz. Precisamente, por estos días de todo santo, ellos tienen que sacar esa cosecha de flores. Y cada quien irse a sus pueblos, vendiéndolas para sacar para el pasaje. Y eso es mentira a lo que el gobierno dice, de que ellos van a hacer las actividades, vendiéndolas a las tiendas, robándolas, asaltándolas. Está un compañero que ustedes quizás lo han visto en la televisión, se llama Omar. De acuerdo a lo que dice Jacky. El chavo es el comité estudiantil. Así como él, así nos sentimos nosotros como padres de familia coronados por parte del gobierno. Porque sabemos que mañana pasado, irá por nosotros.